La teoría sobre el vídeo sexual en el Instagram de Luli Autor, hace 23 de octubre, 2018 Hace una semana se viralizó un vídeo de connotación sexual desde la cuenta oficial de Nicole Luli Moreno, arroba Nicole Luli Chile, con más de 900.000 seguidores. En el metraje se ve el rostro Rodrigo Rocco, expareja de la modelo, y se especuló por diferentes medios que estaba junto a ella. Sin embargo, en un evento discotequero en Talca, a Luli, le preguntaron directamente si era ella la del vídeo que estuvo tan solo un par de minutos en redes las stories de Instagram. Para sorpresa del público, ella lo negó. Esto fue lo que dijo, animadora del evento, esta semana se ha viralizado por las redes sociales un vídeo. Nicole, Luli, Moreno, vídeo, ya perfecto. Animadora, que todo el mundo lo ha visto. Yo espero de verdad tener la respuesta exacta tuya. Luli, eres tú la del vídeo XXX, ¿sí o no? Luli, yo no soy la del vídeo. No soy la del vídeo. Hermosa, ¿dónde sale mi cara? Animadora, en ningún lado. Luli, en ningún lado. La verdad es que yo no lo he visto. Animadora, no lo hay visto. Luli, no. Yo creo que ese vídeo fue hace más de un mes y medio. Pero, en el set de intrusos especularon sobre cómo se publicó el vídeo, Mariela Sotomayor, yo. Lo que creo, por lo que dice ella y se lo dijo en todos sus cabales, es que ella se ría porque dice, ah no, eso fue hace como un mes y medio, como quien dice, eso fue hace 10 años atrás. Yo creo que ese vídeo se lo mandaron a Luli, una chica que estuvo con Rocco en este tiempo que se distanciaron, ella lo dejó guardado ahí, de alguna manera increíble el vídeo se subió, guaguito. Roldán, tú dices que una ex de Rocco se lo manda, Sotomayor, mira con quien estoy aquí, lo estoy pasando bien, entonces ella queda con el vídeo ahí, seguramente para encontrárselo a Rocco y pelear. Entonces de alguna manera mágica, unos duendes suben este vídeo, guaguito, una situación que por donde se le miren a ti, de sanidad mental tiene poca. Natal y Chilet, yo creo que ese vídeo no era aprobado por Luli para sus redes sociales. Sabemos además que tiene muchísimos seguidores. Sabemos además que en las redes sociales hay mucha gente que es menor de edad. Entonces obviamente no creo que haya estado interesada en subir eso y aparte otra prueba de que ella no estaba interesada es que lo bajó a los dos minutos. Si hubiese tenido interés de que eso se difunda, lo hubiese dejado más tiempo. Si ella lo bajó, ese es un gesto de no aprobación. Punto. Joaquín Lavín celebró su cumpleaños, desclasificó, problema familiar, y se emocionó con saludo de su hija religiosa. Yo no sé si estoy más impactado por sus palabras o por su cara. Hugo Valencia le respondió al, chino, ríos eugelemos más sensual. Que nunca, entrega los tips de lencería Cotis Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos del evento de lencería Coquette Los mejor y peor vestidos del evento de lencería Coquette Las fotos de la actriz Alejandra Araya Surrealista Todas las fotos exclusivas de Ivette Vergara Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del gran evento de Kel Calderón en el Club de la Unión Marcela Los mejor y peor vestidos del webinar del señor